Música Abrimos el segundo bloque de Salta Agropecuaria, el cultivo de pimiento para pimentón en los valles calchaquíes está atravesando serios problemas de competitividad y una de las alternativas que promueven los técnicos del INTA es la utilización del riego por goteo y el monitoreo de las plagas. Estuvimos en la sede de la Cooperativa Agrícola y Forestal de San Carlos, lugar donde se desarrolla una parcela comercial de este cultivo y en el lugar conversamos de toda esta temática con el jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA Cafayate, el ingeniero Diego Calman. Estamos en una parcela de pimiento para pimentón, viendo sobre todo el manejo general del cultivo, si bien acá quizás coyunturalmente la demanda del productor se produce por el problema de plagas, nosotros justamente apostamos a una mejora del manejo en general del cultivo y un poco la idea de probar con el riego por goteo es, bueno, justamente generar una mejora en el manejo general del cultivo y empezando desde los aspectos nutricionales, digamos. O sea, un poco lo que pensamos es que difícilmente podemos mejorar una mejora en el aspecto sanitario del cultivo si no está bien nutrido, si no está bien implantado, entonces queríamos probarlo todo en conjunto, no solamente atar una medida de manejo de las distintas adversidades, sino mejorar la performance del cultivo y en ese aspecto el control de sus adversidades. ¿La tecnología de riego por goteo es nueva en la zona o ya se venía utilizando en otros cultivos? No, no es nueva. El cultivo que más lo ha utilizado es el cultivo de la vid y se han hecho distintas experiencias, sobre todo en pimiento para pimentón, que no han resultado de todo satisfactorias para aquellos que lo experimentaron. Hay a veces distintas causas, sobre todo una cuestión de rentabilidad del cultivo y aspectos financieros, digamos, sobre todo, ¿no? O sea, que hay que tener buena espalda financiera para afrontar todos los gastos, no solo a la inversión, sino los gastos corrientes, digamos, durante el ciclo de cultivo, en un cultivo que se obtiene el ingreso, o sea, el periodo de siembra del almásico, cosecha y cobro, digamos, de la producción, es casi nueve o diez meses. Entonces, eso se hace pesado. Donde uno apueste a un manejo con mayor requerimiento de insumos, eso hay que considerarlo. Entonces, muchas experiencias vieron una barrera en ese sentido. Y cuestiones que hay que todavía acomodar. Una de las cosas que, bueno, generalmente el riego por goteo está asociado, por lo menos en los valles calchaquíes, a la utilización de aguas subterráneas. Eso te da una disponibilidad y una calidad de agua que permite implementar bien la tecnología. Justamente, una de las cosas que estamos probando es tratar de hacer riego por goteo a partir de aguas superficiales. Y bueno, en eso va la experiencia, porque justamente es el agua que comúnmente cuenta el productor pimentonero, que es un productor de mucho menor capital que un productor viñatero, generalmente no dueño de la tierra. Entonces, la propuesta es utilizar un equipo móvil de riego por goteo que sea trasladable, eventualmente de una parcela a otra, e implementando una dársena para tomar el agua que viene en el tornado del riego superficial e ir distribuyéndolo a lo largo del periodo del tornado, digamos. Entre que reciben el agua y que la vuelven a recibir, manejarse con el agua que está en darse nada y se le va suministrando por el riego por goteo. La asistencia tecnológica de INTA también está basada en la necesidad de, bueno, darle todo lo necesario, el know-how necesario, como para poder hacer la fertilización y utilizar en plenitud todo el paquete. Sí, la idea es acompañar todo, y es demostrativo y de aprendizaje para técnicos y productores, porque hay cosas, problemas que van surgiendo que no teníamos previsto en la implantación del cultivo. Estamos atravesando, por ejemplo, un año donde las lluvias se están presentando muy tardíamente y justamente eso ha atentado contra el cultivo. O sea, el riego por goteo es un sistema de distribución del agua muy eficiente, pero si no, uno tiene agua que alimentar el sistema, se complica. Bueno, eso es una de las debilidades que hay que resolver pensando en un abastecimiento de agua superficial. Y hay aspectos relacionados con el tamaño de la dársena, la impermeabilización de la dársena. Lo que estamos seguros y junto a los productores estamos viendo es que es una manera muy eficiente de utilizar el agua. Tiene sus costos asociados. Nosotros estamos justamente por la movilidad del equipo de goteos, apostamos a equipos, a una motobomba. Bueno, nos ha impactado negativamente el aumento del combustible. Aún así creemos que la eficiencia del uso del agua sobrecompensa, digamos, por ejemplo, un gasto de combustible en la aplicación de la lámina de riego. Pero bueno, son datos que estamos empezando a obtener y la idea es tener la propuesta para ir aprendiéndola y ver realmente. Porque ha habido muchas experiencias, ha habido muchas ganas de hacer proyectos de riego por goteo en pimiento, pero esta es una de las prácticas más sistemáticas de manejo de la parcela. Entonces, creíamos que era un paso necesario para saber si realmente la tecnología es viable, si convence al productor, si nos convencen los técnicos y en todo caso después buscar los mecanismos para financiar el acceso a esa tecnología. Pero nos parecía imprudente seguir fomentando o diciendo que se podía utilizar sin probarla, digamos. Entonces, junto con la cooperativa, estamos dando ese paso, digamos, a través del financiamiento de un proyecto especial de Pro Huerta. Se instalaron dos parcelas demostrativas, de experimentación y demostrativas, donde estamos viendo junto a los productores. Y bueno, y hay distintos parcelas. Estamos atravesando, bueno, estamos justamente promediando la campaña. Estamos continuamente charlando acerca de los beneficios, de los problemas. Pero bueno, el balance lo haremos terminando la campaña y veremos justamente qué depara en nuevas campañas. Hay aspectos muy interesantes, hay productores muy convencidos. Quizás tienen que sopesar, digamos, el aspecto financiero, el aspecto económico. Esto no es lo mismo una tecnología con una buena expectativa de precios del producto que con una mala expectativa. Y bueno, todo eso hay que considerarlo. Desde el punto de vista agronómico, hay aspectos muy destacables. Uno que era el esperable, que es la economía, la definición del uso del agua. La rápida respuesta del cultivo y al trasplante. Pero bueno, todo esto hay que ponerlo en un contexto, digamos, de precios y de la implementación de otras variables de manejo del cultivo. Bueno, justamente nosotros, acá la consulta habitual de los productores es cuando se expresan los problemas de plaga. Y bueno, eso es dramático, coyuntural y hay que atenderlo. Pero bueno, nuestra contrapropuesta era no solo atender esa demanda coyuntural, sino ir a apostar a una mejora de manejo integral, donde creemos que, bueno, muchos de esos problemas que se manifiestan de plagas van a haberse disminuido y bueno, y hay que hacer otras medidas complementarias.